Estamos aquí una vez más saludándoles de la aldea 96, Butanarraga, Frontera. Vamos a presentarles una nueva serie. Ahorita nos dirigimos ahí a tratar nuestros cultivos y a fumillar los primorditos ahí para tocar la mosca blanca que a veces molesta también la florcita y a veces trata de cortar guillitas. Vamos ahorita con ese destino a tratar nuestros cultivos y les estamos saludando esta mañana, pues esperando de que se encuentren bien, de salud y bendición a donde quiera que nos puedan ver. Es un privilegio para nosotros enviarles un nuevo videoclip. Un saludito ahí siempre de Antonio Pérez y el primo ahí por medio de todas las cámaras. Les vamos a enviar una nueva serie por ahora. Esta es la primera parte, después les enviaremos una segunda y tercera parte para que usted se entretenga y pueda distraerse ahí en nuestro video de la vida del campo. Bendiciones a todos y espero que nuestro video pueda gustarles. Y por qué no también solicitaría sus likes y a invitar a que se suscriban también a nuestro canal de El Pequenero. Nos puede encontrar ahí en YouTube y usted es bienvenido. Ahorita vamos a salir del rancho así rumbo al trabajo. Gracias a Dios ahora es un día espectacular para ir a nuestro trabajo. Si usted logra ver pues aquí estamos a puras orillas de ruta. Ya listos y preparados para ir a nuestro trabajo. Aquí vamos ya por área de ruta haciendo otro trabajo. Aquí tenemos que correr un poco la ruta para entrar a nuestro camino para ingresar a las parcelas. A lo que es el área de nuestros cultivos. A lo que es el área de nuestros cultivos. A lo que es el área de nuestros cultivos a hacer y jugar con la zona de nuestros isch reconstru Saltos. aquí dejamos el área de de la ruta y aquí vamos a ya en el camino y al área para nuestro trabajo porque vas a rebanar el suero vamos a nuestro trabajo aquí vamos a nuestra área de cultivos si ustedes se dan cuenta pues caminamos bastante área de montaña si se dan cuenta pues toda esta tierra es pura tierrita colorada es tierra de cultivo es algo especial con la cosecha y lujo en montaña aquí sigo todos los caminos reales todos los armadillos cochitos de monte monos son los que más abundan aquí pavos aquí en guatemala le decimos pavos aunque en otros países a los pavos le llaman a los chupipes le llaman pavos aquí hay pavos de montaña también hay faisanes que tienen así como sus crespas son amarillas pero son más grandes que un chupipe o un pavo de pronto nos vamos a encontrar con alguno por ahí y vas a ver siempre se cruzan en el camino aquí se cruza el tigre jaguar como quieran decir leopardo son montañas que casi no las toca las personas se guardan para cualquier necesidad de frutas aquí no hay tales de perro ni moto si aquí a pie o sean bestias si ustedes ven amigos aquí no son caminos de que de que vamos a meter carros aquí hay puro lomo o es bestia a veces se me tapaba en las antiguas cuando antes no existían carros ni nada el tigre lomo hablaba para tirar las cosechas igual estaba para allá todavía cuando no se dan cálculo con bestias el lomo tendría más fin aquí hay como una hora de montaña casi de solo caminarla son citaderos donde el tigre lleva a su presa a comérselo le descansa le descansa como nosotros le llamamos son filincos 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 los otros le dicen barrancos pero más que todo es pura piedra le decimos riscos riscos como les quieran decir ahí es donde se comen más los animalitos ah si son conventos muchos le decimos conventos acá está otra vez en el tigreo ajá hermosura se siente bien fresco aquí o calidad y lo bueno es que también gracias a Dios no se sufre por leña verdad no aquí leña sobra leñita y cualquier palo los palos que se van secando son los que los que utilizamos para el lente si esa es la base que tenemos que vivir en el campo verdad aquí no aquí no ocupas lo que es lo que es que estufa todo eso fuego natural que que lujo que lujo mira mira ahorita ya son las casi las 8 de la mañana mira ahí todilla puesta que entra el sol aquí en estos encaños si por la montaña aquí va asentando o se va viendo el sol hasta las 10 y media de la mañana desde las 10 de la mañana cuesta captar los que son pequeñitos que van que bonita la vida en el campo jeje jeje hermosa Mira que montañita levantada Ya en otros lados ya son puros potreros Ganadería Ya hasta las aguas son calientes También aquí hay unos pozos dentro de las montañas Pero heladísimo el agua No es necesario refri O congelador Y lo bueno también aquí primo que hay ganadería también Porque hay ganadería Sí, aquí hay montañas Hay montañas, belleza